Mil, mil otra vez Mil, mil No sé si no habrá algo de toco aquí Hay toco ahí Toco Que diga como salió A ver Mil, ciento Mil, ciento Uh Cero que es No salió No salió Siete Mil, ciento, setenta y Setenta y A ver si no hay confusión Ahí toco, ahí toco Cuatro Mil, ciento, setenta y cuatro Mil, ciento, setenta y cuatro Ahí estamos Ya apareció No se puede No se puede No se puede No vale No, no, no No se puede No se puede Venga, gracias Pero vamos a pasar ahora A comer las pizzas No, no, no No, no No, no Gracias.